Ok, ok, ladies and ladies, tú sabes quién ya llegó, el lobito, el crazy wolf en el mar, you know. Jory, mueve ese putani, que lo maneja loco para verlo en el party. Tiene una figura tan linda que te envidian, yo sé que yo te gusto por eso que vuelca encima y esa vaina es enseguida. Dale bye bye, dale mami, mami, que estás bien duro, bye bye, dale mami, mami, sexo seguro, bye bye, dale mami, mami, pega tu muro, dale pa'lante y pa' atrás, que se mueva el seguro, bye bye, dale mami, mami, que estás bien duro, bye bye, dale mami, mami, sexo seguro, bye bye, dale mami, mami, venga tu muro, dale pa'lante y pa' atrás, que se mueva el seguro. Oye roba, yo soy el loco, Katy te aloca, te doy tu bye bye, para mí eso no es broma, te quita la ropa, por eso tú te me sofujas, pega de la pared, te presiono y te piensas. Tú eres una atrevida de esa chica bandida, la que le gusta el sexo libre, la meta da chica ardiente, por eso mami, rica, tú te muevo de caliente y yo estoy dispuesto para ti, para meterte el diente. Bye bye, dale mami, mami, que estás bien duro, bye bye, dale mami, mami, sexo seguro, bye bye, dale mami, mami, pega tu muro, dale pa'lante y pa' atrás, que se mueva el seguro, bye bye, dale mami, mami, que estás bien duro, bye bye, dale mami, mami, sexo seguro, bye bye, dale mami, mami, venga tu muro, dale pa'lante y pa' atrás, que se mueva ese culo, te gusta el trateteo, como dice el Bonify, de eso que está loca, de que te ponen a gritar así que dale suave, que yo quiero ese Bulani y probar ese caldo de concha que tú tienes mami, dale sexo, sexo lo que me pide la chiquilla, yo sé que yo te gusto, tú eres la meta vampira, la que chupa el cuello y no tiene pena en hacerlo, bye bye, para la Y como dije, pa' la bandida que ya está en celo, la jaló por el pelo, para ella un deseo Y me gusta el sexo violento de esos que son pa' hacer triple, tú eres una malvada de esas chicas bien terribles Te gusta que te toque en esa cocina cada rato, la piel se te eriza y te encanta hacerlo en el baño En la cama, en la cocina, en la sala y en el sofá, y que es lo que pide la ideal Bye, 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 dale mami, mami, que estás bien duro Bye, bye, dale mami, mami, sexo seguro Bye, bye, dale mami, mami, pega tu muro, dale pa'larte y pa' atrás Que se mueva el seguro Bye, bye, dale mami, mami, que estás bien duro Bye, bye, dale mami, mami, sexo seguro Bye, bye, dale mami, mami, venga tu muro, dale pa'larte y pa' atrás Que se mueva el seguro Ya tú sabes, World Black City en el área DeFi Love, tú sabes quién llegó World Black, bien activado, el Crazy Wolf Ey yo, acrimony, saca esa loca Hay que darle su nalga Ey yo, este fan, tú sabes que lo que es Ey yo, pata Boca la tuya Internacional No, mamá, ya tú sabes qué Hablando Ninguno Hablando